Hola photoshoperos, esta vez vamos a ver un truco que tiene que ver con la herramienta licuar, ese maravilloso filtro que nos permite rediseñar, remodelar anatomías a nuestro antojo. Para acceder al filtro, como ya sabéis, podemos venir al menú filtro, licuar o bien pulsar el atajo de teclado mayúsculas control x o mayúsculas comando x en mac, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Bien, el truco tiene que ver con lo que ocurre cuando intentamos homogeneizar o igualar la forma de alguna parte del cuerpo, por ejemplo de un brazo, y sea por falta de práctica, por prisas, porque es complicado, por lo que sea, lo hacemos mal y eliminamos los bultos principales que tenía, pero acabamos dejando algo que parece una carretera con curvas o el brazo del padre de Homer Simpson, del abuelo. ¿Cómo arreglamos esto? Porque cuanto más intenta uno recolocar lo que ha quedado mal, pues peor queda. Pues bien, para sorpresa de propios y extraños, o al menos para sorpresa mía cuando lo averigüé en un tutorial de Dick McClellan, esto se puede resolver bastante bien con la herramienta desinflar. La herramienta desinflar, como ya sabréis, sirve para crear este efecto y es lo contrario, pulso control z, comando z para deshacer, es lo contrario de la herramienta inflar, que lo que hace es expandir partes de la imagen. Por cierto, que si mantenemos pulsada la tecla Alt, mientras tengo la herramienta inflar activa, puedo invertir el comportamiento de la herramienta. Y lo mismo cuando tengo la herramienta desinflar, si pulso Alt, puedo hacer que infle. En este caso sí que quiero que desinfle y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a elegir un tamaño que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, porque si no puedo tener problemas. Y lo que voy a hacer no es hacer clic y crear este efecto, sino situarme al principio del área, o de la zona, o de la parte del cuerpo, el elemento, lo que sea, que tiene estas desigualdades. Y voy a intentar hacer un trazo a lo largo de él, lo más recto posible. Si con una vez no basta, lo hago otra vez. Y fijaos como a medida que hago este trazo, cada vez voy consiguiendo que quede más liso. Si no es suficiente, puedo hacerlo un poquito más grande. Y al final la cosa acabará quedando recta, mucho mejor que antes. Todavía podría quedar mejor, lo que pasa es que he partido de unas deformidades un poco exageradas. Si queréis, hago un poco lo mismo aquí para que se vea. Aquí también lo dejo mal. Es inútil que me empeñe en intentar arreglarlo simplemente a base de seguir con la herramienta de deformar hacia adelante. Cojo la herramienta de desinflar. Hago el trazo con la máxima gracia posible, porque si no puedo detenerme, ir un poquito más lento cuando pase por la zona que pienso que necesita meterse un poquito más para adentro. Y bueno, no ha quedado, ha quedado ahora como muy escuálido el brazo. Pero supongo que veis la idea, que se puede utilizar la herramienta de desinflar para corregir este tipo de estropicios que desesperan a uno porque no ve la forma de resolverlos. Voy a restaurar todo. Bien, eso es todo lo que tenía que explicar en este vídeo. Espero que os sea de utilidad. Si queréis estar al corriente de este tipo de trucos y chorradas, podéis suscribiros al canal de YouTube. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención y hasta la próxima.